ACHIEVE Grabe su mensaje después del tono Hello, contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido? Oh, quisiera encontrarte Tenerte al lado mío Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido? Oh, ¿dónde te has ido? Oh, ¿dónde te has ido? Dime dónde estás Que quiero amarte Que quiero amarte Dime dónde estás Que quiero amarte Que quiero amarte Baby, me tienes en el olvido Desde hace un par de meses Llevo soñando contigo Quisiera volver a tenerte esta noche conmigo Pero que por la distancia Somos mi enemigo Contéstame una llamada aunque sea Cálmame esta odisea Te necesito, permítime que te vea Te lo juro que sin por casualidad Voy a llegar a verte O nada del mundo me permitiría perderte Hello Contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido? Quisiera encontrarte Tenerte al lado mío Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido? Oh, ¿dónde te has ido? Oh, ¿dónde te has ido? Dime dónde estás Que quiero amarte Que quiero amarte Dime dónde estás Que quiero amarte Que quiero amarte Baby, me tienes en el olvido Desde hace un par de meses Llevo soñando contigo Quisiera volver a tenerte Tornote conmigo Pero yo por la distancia Y a mi enemigo Contéstame una llamada Aunque sea Cálmame tu odisea Te desespero Permitirme que te vea Te lo juro que sin por casualidad Voy a llegar a verte O nada del mundo me permitiría perderte Hello Contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido? Quisiera encontrarte Tenerte al lado mío Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido?